Donde quiera que se encuentren y nos acompañan, el cielo se ve bastante gris, aplomadón diría yo, nos dijeron que se esperaban lluvias aunque todavía no cae una sola gota, saquen sus paraguas, a los jugadores no les importa mojarse defendiendo los colores de su equipo y mucho menos a su afición, pero que no se muevan de sus asientos porque las acciones en la cancha bien merecen una buena empapadita. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras, una fiesta de color y palompié nos espera. ¡Ah caray! Las cosas ya están en marcha. Intenta filtrar. ¡Lo consiguió! ¡Gol, gol, gol! La tenía complicada, pero sí para la perfección, ¿cuándo arrancar y cómo lo dirán los defensores? ¡Esto es lo que yo llamó un buen comienzo! ¡El balón va hacia el otro lado! Buena jugada por la banda izquierda, a ver si logran capitalizarla. ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Rosas! ¡Y va para adelante! Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Y estamos 1 a 0. ¡Disparo! ¡Así se juega, señores! ¡Un señor gol! Y en cuestión de minutos anotan una vez más. El golpeo de primera intención mató a los rivales. ¡Qué gran beneficio! Primero pensé que solo iba a tocar, pero qué equivocado estaba. Esto fue sencillamente espectacular. ¡Espentacular! El encuentro está a 2 a 0. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. ¡Qué buena salida! ¡Nunca pierde una! ¡Lo intentó solo, pero sin éxito! Progreso aceptable por la izquierda. ¡Busca su delantero! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. ¡Busca su delantero! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Y aquí viene el centro! ¡Despeja por foco! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Retrocede la pelota! Suena el silbatazo, es momento del mediotiempo Doctor, ¿cumplió las expectativas la primera mitad? Tiene que tomar una decisión ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segura intentando defenderlos? Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo Hay dos goles de diferencia del marcador, pero la historia puede cambiar en los últimos 45 minutos Se reanudan las acciones Cambio de juego Le dio la vuelta extraordinaria a la cancha y cambió de juego Un despeje, digamos decente Lucha para tener un hueco ¡Qué burroquero justo cuando se le requería! Rosso, la maneja en largo Rosas, cambio de juego hasta donde está este hombre Saque de portería para el equipo Comienzan otra vez a tocar, están buscando la salida Lorenzo Reyes Y juegan hacia adelante Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Los rivales llegaron a mudar, pero él nunca lo hizo La juega hacia la derecha La mete por ahí Lorenzo Reyes Forza un saque de banda Sale el balón y llega el momento de hacer cambios El entrenador no encontró las soluciones con la primera modificación Y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales Recimo el balón ¿Será esta la buena o no? Se emplea a fondo en el costado La intención fue buena pero no la concretó de manera adecuada Con esta cantidad de jugadores dentro del área estaba clarísimo que querían anotar sí o sí El gol tan rápido fue decisivo Y les dio el total control de las circunstancias Por encima de que el oponente luchó hasta el final